... Lo único que quiero que deje a toda la población es que estemos unidos. Porque tenemos un gran lugar donde hay gente maravillosa, donde podemos hacer de lo que estamos haciendo miles de cosas. Hoy estamos pasando por un mal momento. No tenemos comunicación con nuestras consejeras. Hemos ido de reuniones, nos dan una sola y la segunda. Vi un estudio de abogados de Rosario para hablarnos. Y eso no nos sirve. Yo, por ejemplo, quiero hablarlo, quiero decirle cosas. No se puede. Yo convoco al pueblo y a la gente que se acerque a la comunidad, que pregunte, que no se quede con que le viene un poquito más de agua, igual no lo pago, igual no. Hay que ver, hay que buscar la pérdida, hay que mandar a los muchachos. Hay que ver, hay que buscar la pérdida. Pero todos vamos a lograr eso. Pero con la verdad y, bueno, trabajando y haciendo cosas. Esto es un honor.